Buscando estrellas Que griten, que publiquen en la prensa Que sufrimos de demencia Que nos pongan de cabeza Aunque quieran separarnos sin razón Setillen los colores de gris Hoy todo es soledad Quédate Este tiempo es nuestro Ya el amor Tiene ganas de volver Tu manzana envenenada El tizán y que tu alma Y dicen que soy Y ahora quien soy yo Por si tu quieres saberlo Buscando estrellas